La trayectoria de mi hija ha sido muy buena. El jardín le ha entregado bastantes herramientas, confianza, respeto y eso se valora harto. Yo como apoderada me siento bastante en confianza con ella. Las tías en tanto en reunión me brindan harto apoyo con mi hija que es pequeñita todavía. Entonces, pucha, lo encuentro bastante, bastante bueno eso. Por eso estamos cambiando Peñaflor.